Saludos amigos de Superlucha, nos encontramos en directo desde la Ciudad de México y tenemos aquí a Mil Muertes. Mil Muertes, recientemente vimos tu personaje debutar en otra empresa en los Estados Unidos, en este caso Major League Wrestling, haciendo tu debut frente a Brian Firman en la televisión. Así es, para que todo el mundo sepa que ahora estoy trabajando con MLW para todos los believers de lucha donde eran que sabían que pronto iban a surgir Mil Muertes del Inframundo. Y ahora para todos ustedes en Televisión Nacional en Estados Unidos, va a estar Mil Muertes próximamente en MLW y no se lo pueden perder porque hay muchas, muchas sorpresas más que es para ustedes. Mil Muertes, ¿actualmente estás en MLW? ¿Ha firmado algún tipo de contrato o Mil Muertes continúa? Mil Muertes sigue siendo un luchador libre y un luchador free agent para todo el mundo, para que sepan, para sus promotores, que yo estoy trabajando solamente individual y solamente para mí. Próximamente, para todos ustedes que quieren contratarme, Ricky Banderas, Facebook, Instagram, Mil Muertes, guión bajo, Ricky el Mesías. Así, próximamente para todos ustedes, 2021, nueva era de Mil Muertes. Gracias. Gracias.